Bueno, pues aquí tenéis el execrable colegio este, que parece un centro de alta seguridad para reclusos reincidentes. Parece una puta cárcel en toda regla, aquí es donde vienen muchos niños todos los días a ser jodidos, literalmente. Y, en fin, me hacen muchas gracias esos padres, los clásicos padres negacionistas y oficialistas, los clásicos padres miedosos y asustadizos, que tienen siempre a sus hijos en entornos absolutamente asépticos. Esa clase de padre que niega todo lo que dices y además se mofa. ¡Hombre, hombre, qué barbaridad! ¿Pero cómo va a pasar eso? ¡Qué exagerado, qué exagerado! ¡No, hombre, no! Ya verás cómo cambia todo, ¿eh, borjita? ¡Que te cambio los pañales! Muy bien, payaso, pues mira, no es por nada, pero siento decirte que te equivocas, te equivocas. Y estás demostrando más inmadurez que tu hijo de nueve meses o diez meses, ¿eh? Que está ahí llorando en el carrito, está llorando por algo, algo le duele, algo no le resuena positivo en este mundo. ¿Te has preguntado o te has parado a preguntar el qué puede ser? Claro que no, porque eres un egoísta, lo único que quieres ser padre a toda costa, igual que tu mujer. Bueno, a lo que voy. Queridos padres, ¿os habéis parado a pensar por un momento que la última generación que creció en libertad, la última generación de niños sanos, por llamarlos de alguna manera, aunque tampoco voy a generalizar, porque generalizar es caer en el error, ¿os habéis parado a pensar que todos estos niños de hoy en día viven una infancia completamente opuesta a la que tuvisteis vosotros o a la que hemos tenido nosotros, o por lo menos diferente, ¿eh? Es lo que digo, los nacidos en los años 80 somos la última generación de los niños que jugaban en la calle sin ningún miedo, sin ningún temor a ser violados o a ser secuestrados, o lo que fuere. Los últimos que jugaban con canicas, con peonzas, los últimos que tenían una forma de jugar creativa. Sí, de acuerdo, yo tenía Playmobil, pero hacía batallas con ellos, creaba ciudades, creaba historias, no sé, usaba el ingenio y la creatividad. Pero ¿y vuestros hijos hoy en día? ¿Qué les pasa a vuestros hijos? ¿Están delante de una puta pantalla desde los cuatro años? ¿Hay niños de cinco años con móviles más grandes que su brazo, que tienen acceso al sexo? Y acceso a las peores ignominias que vosotros, papás, podréis imaginaros nunca. ¿Cómo pretendéis educarles bien si estáis todo el puto día trabajando en vuestros puestos de esclavos? ¿No os dais cuenta que el haber tenido un hijo ha sido un error? ¿Un error garrafal? Como digo, vuestros hijos están ahora mismo, o cuando no les veis, están con sus juegos de zombies, insensibilizándose cada vez más, preparándose para lo que va a ser la guerra del futuro. ¿Quieren meter toda esta adrenalina y todo este odio y toda esta violencia en los niños por algo? Todo esto no es casualidad. Nada de lo que sucede en este mundo es fruto de la casualidad. Absolutamente nada. Nada. Pero es lo que digo. ¿Qué clase de país pensáis que va a ser este en el año 2030 o 2040? ¿Realmente pensáis que estos chavales que vemos hoy en día por la calle, estos llamados ninis que ni quieren trabajar ni quieren estudiar, ¿van a salvaros? ¿Van a manteneros? Todos estos chavales son ninis. Y son llamados ninis y me parece de puta madre que no quieran ni trabajar ni estudiar. ¿Y sabéis por qué? Porque no son tontos, muchos de ellos. A pesar de que están contaminados por la ingeniería social, otros muchos saben que no hay alternativa, que no hay futuro. ¿Para qué coño van a trabajar? ¿Para qué coño van a estudiar? Quiero decir, ¿para tener acceso luego a puestos de trabajo de 600 o 500 euros? Como los trabajos que se están preparando para el futuro en esta nueva tecnocracia que se avecina. Empleos por 450 euros. ¿Para eso van a trabajar? ¿Para eso van a estudiar? ¿O para eso van a trabajar? Ni trabajan ni estudian, lógicamente. Se pasan el día fumando porros y pasando de todo. Así que esa generación nini le ha creado este sistema de mierda, este sistema criminal y absolutamente luciferino. ¿Os habéis parado a pensar qué pasa con los chavales que sufren bullying en los colegios? Esos papás seguro que no saben que 4 de cada 10 niños sufren acoso escolar. Claro, luego se sorprenden de que haya niños que pegan a sus padres y les insultan. Luego hay profesores que también muestran su asombro porque han sido amenazados en el colegio por alumnos, por chavales de 13 o 14 años. Es totalmente normal que pase esto. Porque estamos creando monstruos. Este sistema está creando monstruos. Y vuestros hijos van a ser monstruos. Por más que os pese. Porque les habéis creado en un sistema que es monstruoso. Es lógico, ¿verdad? En fin, no sé. Yo no sé qué esperanzas albergáis para este sistema o para esta sociedad que va encaminada totalmente y directamente hacia el nuevo orden mundial. Como digo, una sociedad juvenil totalmente hipersexualizada. La gente luego también se sorprende. No, es que cada vez las violaciones en manadas son de chavales más jóvenes. Ahora resulta que hay niños de 12 o 13 años que salen en las noticias que han violado a una prima de 8 o 9 años. Toda esta puta mierda es por un desarrollo insano del lóbulo occipital. Ahí es donde se genera toda esta basura. Toda esta hipersexualización es muy dañina. Porque están creando patrones de conducta en los chavales que son totalmente destructivos para sus congéneres. Y esto es lo que está pasando. Y no hay nada más. Y cuando dicen que el 25% de los niños en el Reino Unido o en España de aquí al 2025 van a ser obesos, también os parece normal. Claro, es que no hay tiempo para que los padres cocinen. No hay tiempo para enseñarles porque vivimos en la sociedad en la que el tiempo es oro. Ya no hay arte, ya no es creatividad. Y más ahora, que todo va a ser virtual. Pues nada, seguir criando hijos. Pero que sepáis que esta es una generación perdida. Y no una generación, sino varias generaciones. Y la han destrozado precisamente por eso. Para sentar las bases de una sociedad que se va a encontrar petrificada. Y que va a ser incapaz de reaccionar. Porque va a ser una sociedad totalmente enferma. Si queréis realmente adivinar el futuro de este país y de casi todos los países de la Unión Europea o del mundo, fijaros, fijaros en sus chavales. Fijaros en su juventud y fijaros en cómo están. Y podréis haceros una idea de lo que está por venir. Pero mientras tanto, papás, por favor, podéis seguir vacunando a vuestros hijos. Podéis seguir dándoles azúcar y toda la mierda que les dais. O podéis seguir engañándoles y diciéndoles que, bueno, que de mayores podrán ser lo que quieran. De mayores van a ser putos esclavos. Más esclavos todavía, si cabe, que sus papás. Oh, vaya, cuánto lo siento. Qué negativos, Juan. ¿Verdad? Bueno, pues este era el regalo de Baltasar, el rey negro. El peor de todos. Porque me he metido con los niños. No, no me he metido con los niños. Me he metido con el puto sistema que destroza a los niños. ¿De acuerdo? Y si no estáis de acuerdo, me suda toda la polla. Me importa una mierda. Yo ya no tengo nada que perder. Lo dije hace mucho tiempo. Solamente puedo perder la vida. Y para vivir en un mundo como este, casi que prefiero no vivir en él. Por eso me quiero ir a Costa Rica o a Sudamérica, a un puto país en el cual todavía haya libertad y todavía haya salubridad. Ya más que libertad. Porque libres no vamos a ser. Pero por lo menos vamos a tratar de ser esclavos con una existencia lo menos dolosa posible. Y vamos a ver si podemos vivir en entornos naturales y limpios y estables. Y no en entornos fumigados. En fin. Es lo que os digo. Todo muy normal. De aquí a 10 años los niños serán autistas. Pero todo es muy normal. Todo es muy normal. Y Claudieta y Borjita y Alvarito no os quejéis. Que sois unos niños muy monos. Joder, chaval. Vaya tela, colega. ¡Gracias!